Esta porción de la Escritura la leemos en Salmos 23, 1 al 6, titulado Jehová y mi Pastor, y dice Jehová y mi Pastor, nada me faltará En lugares dedicados pastos me hará descansar Unto agua de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sedas de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré, mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me fundirá aliento Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Bendiciones 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 Amén. Amén.